Receta para hacer nachos con pollo y salsa de yogur, pepino y menta. Los sabores frescos del pepino, la menta y el cilantro, combinan perfectamente con el pollo especiado en estos bocaditos para picar a las puertas del verano. Preparación 20 minutos, de 8 a 10 unidades. Ingredientes, 200 ml de yogur griego, medio pepino, un manojo de menta, solo las hojas, sal y pimienta negra recién molida, 245 gramos de nachos de maíz, de 125 a 250 ml de chutney de mango, 350 gramos de pollo tica en trocitos, un puñadito de cilantro para decorar. Procedimiento 1. Para hacer la salsa, ponga el yogur en un cuenco, corte los extremos del pepino, pélelo, córtelo por la mitad a lo largo y retire las pepitas con una cucharilla. Píquenlo en dados pequeños y añádalo al yogur junto con las hojas de menta. Sal, pimienta, pruebe y rectifique de sazón si fuera necesario. 2. Reparta los nachos sobre una superficie limpia en una sola capa. Ponga una cucharadita de chutney de mango sobre cada uno. 3. Agregue unos trocitos de pollo a cada nacho y luego una cucharadita de la salsa. Decore con cilantro y sirva de inmediato. Variante. Nachos con puré de guisantes y salsa de yogur, pepino y menta. Sustituye el pollo por un puré hecho con 225 gramos de guisantes cocidos y 60 gramos de queso cremoso con una pizca de nuez moscada rallada, sal y pimienta. Use chutney de tomate en lugar de mango. Móntelos con la salsa de yogur como en la receta anterior.